sorpresa de baris arduz a sus fans dijo me encantaba la paternidad y ahora ha dado fecha para el nuevo proyecto bienvenidos a mi canal de youtube de primavera tv me encantaría que se suscribieran a mi canal y me apoyaran para estar informados sobre los temas y proyectos más recientes y precisos de la agenda sobre los actores turcos que admiran amigos estoy esperando sus comentarios baris arduz que apareció por primera vez en la pantalla con la serie de televisión kusuk han y mefendi fascinó a millones con sus papeles en producciones exitosas como királicas kuzbun kulub y alparslan buyux el suclu baris arduz y gubse osay a quienes vimos juntos por primera vez en la película del hija se casaron en 2020 la hija más dulce de la pareja han asia nació en septiembre de 2022 hablando sobre el proceso de paternidad baris arduz dijo estamos muy bien pasé tiempo con mi hija por la mañana porque gubse tenía entrevistas amaba mucho la paternidad la paternidad le sienta muy bien a baris arduz su esposa gubse osay expresó recientemente con dulces celos el maravilloso vínculo entre su hija y su padre hablando sobre el proceso de paternidad baris arduz dijo estamos muy bien pasé tiempo con mi hija por la mañana porque gubse tenía entrevistas amaba mucho la paternidad afirmó que cuidó de han asia desde el primer día osay dijo sobre su periodo posparto no podía pedir ayuda me di cuenta de que usaba mucho palabras como estoy bien y ando tengo sueño sin embargo podría haber dicho en mi marido en mi madre mi suegra a quien estuviera en casa en ese momento la incapacidad de dejar de pedir ayuda me hacía sentir miserable normalmente soy una persona que no puede pedir ayuda por ejemplo si me caigo puedo soportarlo yo misma por lo tanto esto me destruyó y cambió mi vida en la película quería dar el mensaje madres por favor pidan ayuda no tengan miedo de pedir ayuda las madres anteriores no deben presumir ante las nuevas madres madre empatizar con ellos dijo baris arduz fue visto saliendo de un local en etiler el otro día el actor dijo hay nuevos proyectos actualmente estoy en conversaciones estaré en los sets a más tardar en mayo no daré muchos detalles pero primero que nada estaré frente al público con la película nuestras negociaciones para la serie continúan volveré a las pantallas con la serie en la nueva temporada también contribuiré a la creación de la historia sobre la serie lo estoy haciendo crearemos la historia hasta que nos sintamos cómodos con ella entonces estaré frente a mis fans dijo en respuesta a las preguntas sobre su hija asia arduz dijo ella está creciendo se acerca a los dos años crece muy rápido es una sensación maravillosa estar con ella en cada momento y ser testigo de su crecimiento es indescriptible yo también la vivo al máximo no quiero que hable demasiado y pierda su valor terminemos con una frase por ahora hablaremos más adelante respondió baris arduz llamó la atención por los pantalones acampanados que llevaba y su estilo de vestir la última película de baris arduz fue japan este año en 2017 que protagonizó junto a él sin sangu el exitoso actor vuelve a la pantalla grande arduz que aún no se ha pronunciado sobre el proyecto dijo hay nuevos proyectos actualmente estoy en conversaciones estaré en los platos a más tardar en mayo no daré demasiados detalles pero primero sobre todo estaré frente al público con una película hizo una declaración siendo ese el caso se ha convertido en una cuestión de curiosidad cuando veremos a baris arduz en las pantallas de televisión también hay proyectos de series de televisión baris arduz dijo nuestras negociaciones para la serie continúan volveré a las pantallas con la serie en la nueva temporada contribuyo a la serie en términos de crear la historia yo mismo crearemos la historia hasta que nos sintamos cómodos luego estaré frente a mis fans ya ha emocionado a millones al decir veremos cuando se anunciará el nuevo proyecto del guapo actor hemos llegado al final del vídeo amigos gracias por ver el vídeo hasta el final adiós amigos nos vemos en el próximo vídeo